Hola a todos, ¿cómo están? Soy Olissandro y bienvenidos a la parte número 3 del gameplay del Manhunt 2. Anteriormente estuvimos en la casa de Danny, donde habían fantasmas, recuerdos del pasado, y nos cagamos drogando en los baños, y les mostré esa espectacular ejecución aérea que nos implementaban, y ese método de mierda de la bolita para que no nos descubran. Bueno, continuemos. Vamos a continuar partida. Y vamos al tercer episodio, este de acá, que se llama Desviados. En inglés el episodio se llama Sexual Devices, o sea, en español, Desviados Sexuales, así que vamos a darle. Alta puta, papá, ¿eh? Alta puta. Desviados. Estamos en... Alta puta la de ahí, ¿eh? La bailarina la veré. Estamos en... A ver si... A ver si me dejan hablar ahora, ¿no? Estamos ahora en este nivel en un tremendo, altísimo puticlub. Estamos ahí. Tenemos que meternos por la ventana. Oh, pero en este nivel hay cada... hay cada pervertido... Cosas así locas acá. Y acá nos enseñan a usar los objetos. Tenemos que romper esta ventana. Nos metemos, agarramos este trozo de cristal. Y acá nos enseñan una nueva mecánica de ejecución, que ya van a ver. Es espectacular. A más no poder, ya van a ver. Estas son ejecuciones de entorno. Ejecuciones del lugar. Las cuales... Se representan por esa calavera. Directamente es la roja. Y vamos a ir... A matarlo ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. ¡Pum! ¡Toma! Bueno. ¡Ja, ja, ja! Lo hace mierda con la tapa del inodoro al pervertido ese de ahí. Y acá tenemos una jeringuilla. Y nada, este nivel es uno de mis favoritos. Es espectacular. Solamente espero que ya haya llegado realmente, definitivamente, ese problema que se me crashea y todo eso. Espero que no vuelva a pasar. A ver, acá vemos unas carteles, a ver. Con esa máscara de gas. Parece del metro. Lip Service. Servicio de labios. Mmm. Sale pete. Me suena eso. Y nos metemos por acá. A ver. Tenemos que pasar... Tenemos que pasar por acá. Cuando se vaya la luz. Ahí está. Pasar en la sombra. Y con esto, este suelo no nos pueden escuchar. Pero ahora... Tremenda mina esa de ahí. Alto puticlub. Papá, ¿eh? Alto puticlub. Está re buena la mina. Nada, está más... Yo me la comería con ketchup y le echaría al horno. Me la como con ketchup. Parece que ya lo han cerrado. Están por cerrar. Y acá hay tres tipos que debemos ejecutar. Para avanzar. Miren, este con la máscara parece... No sé... Lucha libre. A ver, a ver, a ver. Que se acerque... Uno de los dos. Pero que uno se dé la vuelta porque no voy a... Arriesgar a que me... Y este puto de ahí se... Y este de ahí se bugeó la puta que lo parió. Juego de mierda. ¿Por qué me tenés que cagar? Alto puto, ¿eh? Che puto, la verdad. A ver. Uy, eh. Vamos a... Espera, a ver. Jajaja. A la mierda. Le hacemos la amarilla. Opa. La concha me vio, ¿no? Camine rápido o algo, no sé. Ahí está. Ay, Dios santo. Siempre... De una forma u otra siempre la tengo que cagar. No sé por qué. Lo bueno es que... Para. Está allá. A ver. Sí, 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 sí. Vamos. Jajajaja. De una. Así que no me tengo que preocupar por las armas porque... Acá tengo una jeringuilla. Aquí no pasa nada. Opa. Póngalo, voy a... Quédate quieto. Ahí está. Tomá. Se la clava en el ojo. Y ahora lo que toca es... Bueno, a este de acá no. A este de acá sí, porque es el que está más cerca. Recoge este cuerpo. Y lo tenemos que llevar... A ver. Para esta parte. Acá tenemos un nuevo arma. Un arma de esas de color... Naranja, roja, por ahí. Abrimos la puerta esa. Pero para mantenerla abierta tenemos que... Tira ahí un cuerpo para que quede. Ah, pero miren lo que hice. Este es un bate con cadenas. Ah, a ver si puedo. Sí, papá. Se puede, se puede. Porque yo no me voy a ir sin... Hacer mis dañadas. Yo no voy a dejar a ninguno con cabeza. ¿Vos, no? No, parece que a este no se le puede... Yo entra la cabeza. A ver. Dale. Sí. ¿Y vos? No, este quedó ahí, ¿no? Ah, no, también. De una, de una. Y acá ya no tenemos que preocupar por los enemigos porque ya nos acabamos con todo. Pero miren lo que es este lugar, papá. Mira lo que es este lugar. ¡Alto, puticlub! Hacemos acá las botellas. Sí, dañino. Vengo a hacer quilombo. Vengo a hacer quilombo. No me importa nada. ¿Dónde están las putas? Quiero coger. Quiero matar gente. Estoy re loco. Estoy... Estoy re limado. Vengan, hacelo loco. Vengan. Sí, así era. Estaba re limado igual. Otro trozo de cristal. Perfecto. Y a ver. Por acá. Tenemos otro lugar. Ahí no es el mismo. Anteriormente no podíamos meter puestas porque esta puerta estaba cerrada. No sé por qué. Así es. Y nos... Subite, dale. Y nos metemos por acá. ¡Besas! Mirá las putas ahí bailando. A ver. Tenemos un punto de control. Ahí tenemos un... Ahí tenemos una ejecución gratuita ahí. Y a este le vamos a hacer la roja. ¿Cómo vamos a gastar el cristal? Le voy a hacer la roja con el cristal esta vez. Vamos a ver. Como le digo, la ejecución roja con el cristal no es... No es la gran cosa. Es muy... Posta, eh. No sé. Es como que no es muy imaginativa que digamos la ejecución roja con el cristal. O sea... Tuvo que haber sido al revés. La ejecución roja del cristal tuvo que haber sido la amarilla. Y la ejecución amarilla... La... Esa que te caga apuñalada debe haber sido la roja del cristal. A ver. Ah, bueno. Y acá tenemos al... Una doctora, eh. Tenemos a... Bojack Horseman y al fan de Pixi. Del Manhan 1. Y a ver, acá voy a... Hay un tipo arriba y otro acá. Y otro ahí abajo. Voy a tratar de... A ver... Que llama la atención de uno. Creo que el que llamé la atención fue el que está allá arriba. Porque ahí viene. Aunque pude haber hecho otra forma, pero... Ya estaba. A ver. Ahí viene. Se está moviendo, se está moviendo. Está bajando las escaleras. Parece que es una parte donde está... Está en un piso de arriba. Y viene hacia acá. Ahí está. Parece como si no estuviera viniendo, pero sí. Ahí viene. Voy a mostrar la ejecución con esta. ¡Ah! Bueno, gente. Acá estamos de vuelta en el mismo punto. Pasa que estuve... Que tenía que llegar a ser esta parte. Porque la estaba haciendo mal. Espero que no me vea esta vez. Pasa que no se... Me detectó el tipo este. Ustedes vieron. Y tú ves que haces esta partecita de nuevo. ¿Por qué no te da ganas de llamar la atención del otro? Ahí le hace la ejecución roja si se puede. A ver. Tomá. ¡Tomá! Le reventé el marulo. No, le reventé el marulo. No, a este no se le puede reventar el marulo. A estos lo que tienen es esta máscara ahí. No se les puede reventar la cabeza, creo yo. Al menos con un bat de béisbol. Pero si tenemos la... El arma esta que es la... El mazo. Con eso ya sí. A ver. Ahí lo vamos a esconder junto con este. Acá detrás de la barra. ¿Pero qué voy si le puedo reventar o no al marulo? A ver. No. No, no se puede. A ver. Llamo la atención de uno. Va de otro ahí. Para que venga. Y si mal no se acuerda, este de acá se queda parado ahí. En la... No más en la puerta. Ah, no. Ahí viene. Pero miren este, boludo. Está re... Qué mierda tiene la ca... Qué mierda tiene la cabeza este, boludo. Ay, no. La puta que lo pario. No, 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 no. Ay. Uy. Dios santo. Cómo odio esa mecánica. Por Dios. A ver. Vamos, vamos. Tomá. Tomá. Uy, no. Te juro. Me pone nervioso como la puta madre cuando viene esa secuencia de... De la bolita dentro del círculo. Porque tienes que tener un pulso de la concha del mono. Tienes que tener un super pulso. Y no ponerte nervioso. No, no. Soy malísimo para eso. Y encima tengo pulso como para robar pandereta. No, en serio. Tengo pulso como para robar pandereta. Parece como si tú... Me va a decir este. Tiene Parkinson. Tiene Parkinson. Nada que ver. Solo que no tengo pulso nada más. Y hay otro más ahí, creo. A ver. Solo que no sé en dónde. Así que... Voy a llamar su atención y ya qué. ¿Dónde mierda está el otro? A ver. Lo voy a llamar para que venga. Vale, ven rápido, che. Este de acá. Ahí va. Otro combate. A ver, a ver. Que no me vea, que no me vea. Menos mal. Bien. No me ha visto, menos mal. A ver. Vamos. Aguanta, aguanta. Bien. Tomá. Tomá. Perfecto. Ya no hay más huasos. Así que... A ver. Uh, mira. Podría haber... Estos lugares están hermosos para esconderse. Hermosísimos para esconderse. Esta alta sombra acá. Súper escondido ahí. Tenemos ahí un escenario. Como para una banda. A ver. Sangre de ahí. Esta parte me hace acordar cuando un... Mi amigo capturondito. Para que tengamos una nueva arma. Y le intercambiamos por el hacha. Este, acá hay que hacer una... Acá hay que hacer algo bien, hijo de puta. Pero muy hijo de puta. Ya van a ver. Y para eso necesitamos el hacha para hacerlo, hijo de puta. Mirá, ¿se acuerdan la parte que... Mi amigo capturondito. Este... Cuando estaba grabando esta parte. Cuando quería ejecutar un tipo con el hacha. Le apareció. Así de repente. Porque no venía. Y le mandó... Le mandó dos palas. Se asustó el huaso. Le mandó dos palas. Se ha ido corriendo. Se escondió detrás la... Tras las escaleras. No hay sombrita. Me he hecho que haga risa esa parte. Mirá. Justa parte me he hecho acordar. Justamente. Que venga el huaso. Vení. Ahí está. Acá le amostré la ejecución con el hacha. Y... Nada. Fenomenal. Es brutal. Sobre todo las rojas que... Jojojojo. Ya van a ver. No me veas. A ver. ¿Vení? O anda para otro lado. Voy a mostrar esta ejecución. Que es muy sangrienta. Tomá. Tomá. Lo cago hachazo. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Ven al tipo que está ahí? Bueno. Con el hacha. Chac. No, no. Está ahí. Le cortamos la cabeza. Y reemplazamos la cabeza por el cristal. También podemos agarrar la cabeza a los enemigos y llevarla para distraer a los otros. Y acá viene algo que es bien... Bien, hijo de puta. Pero hijo de puta más no poder. Ya van a ver. A ver. Acá había otra hacha. Y tenemos un minibar. Acá otra... Otra barra. Será acá las... Botellas. Porque sí. Llega ahí, ¿no? Y además porque ya no hay enemigos para que nos vean. A ver. Ahora tenemos que bajar todo el camino hacia abajo. Bajar... Bajar hacia abajo. Subir hacia arriba. Que es redundante. Este. Este arma es una de las mejores cuerpo a cuerpo. Y acá tenemos que hacer... Esto es lo hijo de puta que hay que hacer acá. Te juro me hace reír. Te juro que me hace reír. Miren esto. Para poder entrar. Jajajajaja. Que culiao. No podé. No podé. Que hijo de puta. A ver. A ver. Llamamos la atención de este de acá. A ver, a ver, a ver. ¿No? Así de la cabeza. Jajajaja. Llamamos la atención de este de acá. ¿Cómo está ahí vestido? Alto. Alto. Pvertido. ¿Qué otro más? No me jodas. No me jodas. No me jodas. A ver. Volvé, volvé. No, ¿saben qué? Se pide a la mierda este tipo de aire. Vamos a continuar. Y acá estamos en las mazmollas. A este punto ya no se puede volver. Creo yo. A ver. Y acá. Mire. Uy, no hay tipo. Alta tortura, vieja. Alta tortura. No, le shit. Le corto todo, papá. Ahí tenemos a Bojack Horseman. Concha del mono. Como loco. Para el colmo, tiré la cabeza y no fui a recuperarla. Solo un pelotudo. Esperemos que venga nada más. No quiero llamar la atención de nadie más. A ver. Tiene una motosierre, el hijo de puta. Nada terrible. Terrible. A ver. A ver. Vení. Vení. Tomá. Tomá. Ja, ja, ja. Perfecto. Y acá hay la motosierra del guaso. Del Bojack Horseman. A ver. Para el otro lado hay otro guaso. Voy a... A este le voy a cortar la cabeza. Perfecto. Y ya con la cabeza cortada, vamos a... Vamos a... Cortar la luz. Y acá a este lugar. Y ahí podemos... Ahí... Tenemos que abrir esta puerta, que es la del final del nivel. Y para eso tenemos que abrir todas las puertas del... Del... Del establecimiento. Este es este lugar. Ahí llevamos la atención de uno. Tengo la motosierra y la... Y la... Y la... Como se llame la... Esta... Como se llame la barra de acero. Cuidado con la motosierra para mostrarles la ejecución con este arma que es... Excepcional. A ver... A ver... De acá... Salió un guaso. Con cuidado. Ahí está. No, ahí sale como en el capítulo 2. Que se acuerdan que había un... Un tipo que estaba ahí. No, me tiene que ver el guaso para que... Hola. Ese es el fan de Pixie. Porque tiene... Una... Uy, no. Claro, este hijo de puta... Alert... Alertó a los... A los otros dos que estaban ahí. Uy, no. Estoy en serio. Aprieto. Estoy en serio. Aprieto, che. Qué boludo. ¿Por qué no voy a ejecu... Ah, no, no. Porque ahí viene. No, 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 no. Epa. Mejor voy con el hacha. A ver... No, no, para el colmo hay dos tipos ahí. No, 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 no. Jodidamente peligroso. Ya hay uno con cabeza de unicornio. La puta que lo parió. Esto sí que está... Jodido... A dos manos. Jodido... A dos manos. No, 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 no. Y otras veces no me salía así esto. No sé qué onda. Esto está... No, boludo. Esto está jodido. A ver. Vamos a llamar la atención a este. Al... Al fan de Pig, sí. Le digo yo. A ver, a ver, a ver. Que venga, que venga. A esto le voy a aplicar la ejecución roja con la motosierra, que es brutal. A ver. Ya van a ver lo que es esto. No te preocupes, hay tiempo de sobra. Lo cortariamos todo. Lo hicimos. Reaca, papá. Bueno. A ver. De lo que sí me voy a llevar la valla de acero, porque esa es mi arma favorita para ejecutar. Opa. Esta está ahí como... No sé. A ver. Ahí está. Que venga, que venga. La bruja está en la cueva. Los pajaritos cantan y la vieja se levanta. Que venga. Estoy acá, boludo. Vení. Ay, Dios santo. Estoy un poco perro para... Para nallar hoy. Puedo poder ser un unicornio. Te tengo una ejecución muy especial. Y amada. Te tengo algo. Te tengo un lindo regalito. Un muy lindo regalito te tengo. De ejecución. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja a ver ok no no puedo abrir esta puerta o ya es más ya de esas luces como era esto ah si no de ellos al igual no importa no se me ha hecho la cosa para ejecutar una picante eléctrica mejor mejor este arma que nos dio una hora este es una picante eléctrica está muy buena y está la mejor arma cuerpo a cuerpo porque con dos golpes ya lo tiene en el piso a los tipos y lo único que quiere es estunearlo no lo único que quiere es rematarlo porque de dos golpes ya los estunean quedan en el piso a ver a ver por acá este de acá la dejo yo para el final ya van a ver lo que voy a hacer acá ah no está claro el tipo cabeza de unicornio tenía para hacer una ejecución acá una que es la mejor para mí es una de las mejores que es la iron maiden porque lo manda acá en esta en esta cámara y eso lo vamos a ver en no sé en otro nivel creo a ver a ver ahí está hay mucho sonido por lo que no nos pueden oír y acá este le voy a hacer una ejecución muy copada ya van a ver esperen que que vuelva este a su lugar porque con el espejo ese me va a ver y si lo hago acá el espejo me va a escuchar miren esto por hijo de puta toma jajajajaja 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 jajajaja lo dejo ahí miren cómo quedó jajajajaja jajajajajaja miren cómo ha quedado papá mira cómo ha quedado jajajajaja jajajajaja esto es arte arte en el mejor sentido de la palabra ah claro asesinar era un arte ya ya te queda no te preocupes amigos te voy a liberar cómo se libera ah a lo mejor si aprieta este botón libero tus ataduras a ver ups ay lo siento creo que no lo sabía o si lo sabía era un reculeado era un culiado nada y esta ejecución de entorno es mi favorita van a ver lo que es esto ahi se abrió la puerta del final del nivel van a ver lo que es esto no esto se va a la mierda la silla del dentista jajajajaja jajajajajajaja toma tomas jajajajaja No, me lo miren eso, boludo Lo dijo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué le ha hecho Le metió una trompada, le clavó esos dos Esos dos pinchos en la mano Luego le mandó un Le mandó un con un Con qué cosa era, con un descorchador Con un taladro en la boca Luego le clava el vitorno De dentista Qué hijo de puta Nah, Dani, te vas muy a la mierda Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Nah, te vas muy a la mierda, papá Te vas muy a la mierda Y esta, la puerta esta la pude abrir También con el Con el coso Pues al pedo, ya que Lo que toca ahora ir al final del nivel Y espero, y espero Que no vaya a pasar lo mismo que pasó En el video anterior cuando llegué al final del nivel Y acá Estamos en el final del nivel A ver qué pasa Perfecto No Soy otro Más vale, boluda ¿Qué más voy a hacer? Ok Ok Más fiel que la mierda es lío Y acá Terminamos el nivel Y saqué mejor puntuación Que tenía Se acuerdan que tenía yo Eh... 2 de 5 Ahora tengo 3 de 5 Bueno En este caso 3 de 3 Me tardé Media hora Claro Con las partes Con esas intervenciones De De cómo se llama De ciertas partes Que estaban bastante jodidas Que no se iban los enemigos Que me detectaban Y esto y aquello Y todo el mal rollo Así que... Bueno... Vamos a guardar partida A ver... Y lo bueno Es que no se ha cortado Eso es lo excelente Así que... Bueno gente Eso ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado Esta tercera parte Del gameplay De Manhan Continuaremos Otro día Con la siguiente parte Que se llama Luz Roja Que es otro De mis niveles favoritos Este... Así que... Nada gente Espero que les haya gustado Esta parte Comenten Puntúen Suscríbanse Pasen este video A sus amigos Nos veremos A la próxima Adiós